En la pista del lote número 88, lote 88, son dos machos de ceba señores, muy buenos señores, de excelente calidad, observen la estructura muscular, está muy bueno, pesaron 670 kilos, promedieron a 335, llegaron de acá de Puerto Boyacá, la base por ellas es de 6 mil pesos, 6 mil pesos en la base, son machos de ceba de excelente calidad señores, pesados a las 10 y 5 de la mañana, 10 y 5 la hora del pesaje.